Vinculan a la hija de Germán Vargas Lleras con millonarios contratos en Atlántico. Su fundación fue la puerta del trato. Clemencia Vargas Humana fue señalada por recibir contratos por más de 1.311 millones para su fundación, Vive Bailando y Soñando, los cuales fueron financiados con la tasa de seguridad del Atlántico. Tras el anuncio del interventor de AIR y Carlos Diago sobre la eliminación de los cobros de la tasa de seguridad y alumbrado público en la factura de energía, se generó una fuerte polémica en el departamento del Atlántico. Este movimiento, respaldado por el presidente Gustavo Petro, busca aliviar el costo en la factura de luz, pero plantea serios riesgos para las finanzas locales, dependiente de estos tributos para financiar obras públicas y programas de seguridad. En esencia, lo que Diago y el gobierno Petro proponen es desvincular los cobros adicionales que se incluyen en las facturas de energía de la región, dos de los cuales son fundamentales para la administración local. La tasa de seguridad tiene impuesto de alumbrado público. Ambos recursos son esenciales para el desarrollo de proyectos de seguridad e infraestructura en el Atlántico. Sin embargo, la controversia radica en cómo estos fondos fueron gestionados en los últimos años, particularmente durante las administraciones de Elsa Noguera y los anteriores mandatarios de la región. Una investigación realizada por la Silla Vacía y la Contrapedia Caribe, al ser expuesto por el periodista Eber Mejía, revela que entre 2020 y 2023, gran parte del dinero recaudado a través de la tasa de seguridad fue destinado a proyectos que no parecen tener un impacto directo en la seguridad, como la construcción de parques, canchas y malecones bajo el programa Entornos Seguros. Además, algunos de los contratos adjudicados durante la administración de Elsa Noguera fueron objeto de controversia al estar vinculados a figuras políticas y empresarios cercanos a los poderosos clanes de la región. Por ejemplo, más de 1.311 millones de pesos fueron adjudicados entre 2021 y 2023 a la fundación Vive, Bailando y Soñando, dirigida por Clemencia Vargas Humana, hija del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, a través de contratos que, según la gobernación, buscaba mejorar la convivencia mediante actividades recreativas. Sin embargo, algunos sectores cuestionaron la efectividad de estas inversiones en mejorar los sindicadores de seguridad, que siguen mostrando un deterioro preocupante, de acuerdo con el medio mención. El programa orientado a la integración social mediante el baile, de acuerdo con el portal Corrupción al Día, ha beneficiado a unos 500 jóvenes en sectores vulnerables, pero críticos señalan que el impacto en la seguridad es cuestionable, mientras los índices de delincuencia y violencia siguen en aumento. Las académicas locales de Baile, que conocen mejor las dinámicas sociales de la región, quedaron al margen, mientras la fundación bogotana, dirigida por la hija del líder de cambio radical, aseguró contratos. En 2023, el Atlántico alcanzó uno de los peores índices de homicidios de la última década, con una tasa de 25,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, un aumento significativo en comparación con el 2019. Esto dijo en entredicho el argumento de que las inversiones en infraestructura y recreación financiadas con la tasa de seguridad están mejorando realmente la seguridad de la región. La gestión de estos recursos también benefició a grandes contratistas con vínculos políticos, como es el caso del contrato de 180.000 millones de pesos adjudicado a A Construir, una empresa que en ese momento estaba controlada por la familia Daes, conocidos contratistas cercanos al grupo político de Los Chaves. Este contrato fue asignado para la construcción de plazas y parques sin la participación de otros proponentes, lo que ha levantado sospechas sobre la transparencia del proceso de adjudicación. Adicionalmente, se destinaron más de 7.800 millones a contratos de pauta publicitaria con la empresa Casa Creativa SAS, con nexos con el empresario Iván Reatiga, también aliado político. La Fundación para la Libertad de Prensa, PRIB, expresó su preocupación de que estos contratos de publicidad promuevan una narrativa positiva de la Administración Noguera, sin que exista una verdadera rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos. La posible batalla jurídica y las tensiones con el Gobierno Petro El anuncio de Diago de suspender el cobro de estos impuestos ha generado tensiones no solo con los gobiernos locales, sino también con entidades como la Asociación Nacional de Alumbrado Público y la Gobernación del Atlántico. Desde la investigación de la fuente citada se advirtió sobre los riesgos que esto representa para la seguridad del departamento y anunció que tomará acciones legales si no se revierte la medida. Desde el Gobierno Petro, la postura fue más conciliadora en las últimas semanas. El Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, señaló para el medio mención que haya cualquier cambio que realizara de manera concertada, y el Ministerio de Minas y Energía está trabajando en una resolución que permita a los usuarios pagar exclusivamente por el servicio de energía, sin incluir otros cobros en las facturas. Sin embargo, esta resolución todavía está en etapa de comentarios y, aunque busca aliviar el costo de las facturas, preocupa a la Administración de Noguera, que depende en gran medida de recaudo de la tasa de seguridad para financiar sus programas.